Hola, ¿cómo es que están? Y derivado de que muchos compañeros sobrecargos de Aeroméxico, sobre todo la gente nueva o que no pertenece a Mexicana, no es ex sobrecargo de Mexicana, me preguntan por qué está haciendo la votación ASA como la está haciendo en las juntas particulares. Pero antes de entrar a esa materia, quiero leerles qué dice el estatuto acerca de las juntas particulares, porque es muy importante que sepan ustedes dónde aparece esta figura, y aparece precisamente en el artículo 47, que dice, la junta particular es el órgano que se encargará de resolver los asuntos que afecten exclusivamente a los trabajadores al servicio de una empresa determinada, en su caso Aeroméxico, o que formen parte de un mismo equipo. Anteriormente, por ejemplo, estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años en el pasado, cuando el 727 y el DC-10 se hacían juntas particulares por equipo, por el equipo de avión, porque no todos los sobrecargos volaban todos los equipos, pero estoy hablando de la prehistoria, ya hace 20.000 años. Nada más la figura que generalmente solemos utilizar es la de junta particular por empresa. Y dice el artículo 48, las juntas particulares por empresa serán convocadas por el secretario general en unión de otro secretario del comité ejecutivo, cuando hay algún asunto de los que corresponda conocer. Generalmente, se convoca esta junta particular junto con el secretario de trabajo, en conjunto con el secretario de trabajo, generalmente. Artículo 49, las juntas particulares serán presididas por el secretario general del comité ejecutivo o quien lo sustituya. Artículo 50, la junta particular por empresa la constituyen los miembros de la asociación que presten sus servicios en la misma empresa. Esto es, no pueden votar sobre cargos de Aeromar, únicamente pueden votar sobre cargos de la empresa Aeroméxico. Artículo 51, son atribuciones de la junta particular por empresa, 1. Discutir y aprobar el proyecto de contrato colectivo de trabajo cuya celebración se exija a la empresa, 2. Discutir y aprobar la solicitud de proyecto de revisión del contrato colectivo de trabajo que exista celebrado con la empresa, 3. Discutir y resolver cualquier problema que se presente con la aplicación del contrato colectivo en la empresa, 4. Proponer movimientos de huelga que deban afectar a la empresa, esto es cuando ustedes hacen un emplazamiento de huelga por revisión contractual o salarial. 5. Los acuerdos que emanen de las fracciones que anteceden serán sancionadas por asamblea general. 6. Las demás que establezca este estatuto y que no correspondan a la asamblea general, al comité ejecutivo, comisiones o al tribunal de honor y justicia. 7. Entonces, estamos a hablar, que dice, aquí te especifican cómo funciona la junta particular, ¿no? 8. Y después, vamos a seguir. 9. Las juntas particulares podrán celebrarse con los que concurran en reuniones consecutivas, computándose la votación al celebrarse la última reunión. 9. La última reunión será aquella en la que nominalmente hubieran emitido su voto en un sentido determinado la mayoría de los miembros que presten sus servicios en la empresa o equipo que se trate. Muy, muy claro, ¿no? Y artículo 55. Los acuerdos de las asambleas, tanto generales como juntas particulares, deberán de tomarse por mayoría de votos de los presentes, salvo en los casos en que este estatuto exija una mayoría especial. En caso de empate que se encuentre presidiendo la asamblea, o sea, el secretario general tendrá voto de calidad. Aquí quiero aclarar el punto de por qué las votaciones se llevan como se están llevando. Las votaciones que se hacen en juntas particulares, el voto debe ser libre, sí, pero no es un voto secreto porque se tiene que ir computando. Tienes tú un total y vamos a hacer números muy sencillos para que entiendan cómo funciona esta mecánica. Y sobre todo esto es para la gente nueva que no sabe cómo funciona. Vamos a hacer en el imaginario que tenemos, y lo voy a escribir al revés, para que lo puedan ustedes leer. Tenemos 2.000 sobrecargos. Creo que sí dice 2.000, no sé si ustedes alcanzan a leer 2.000, o era al revés, o era, o es así, como está abajo, 2.000 sobrecargos. De estos 2.000 sobrecargos, la mitad son 1.000. Y dice el estatuto, para que sean ustedes muy claros, en el artículo 54 dice, las juntas particulares podrán celebrarse con los que concurran en reuniones consecutivas, esto es, puedes abrir y cerrar la junta todos los días hasta que obtengas la votación en la que nominalmente hubieran emitido su voto en un determinado sentido la mayoría de los miembros que presten sus servicios en la empresa o equipo que se trate. Estamos de acuerdo que 1.000 sería la mitad, no es una mayoría, por eso siempre hablamos nosotros del factor 50 más 1. 1.000 es la mitad de los sobrecargos, en este caso 1.000 más 1 serían 1.001 sobrecargos votando en un solo sentido, ya sea a favor o en contra. Y estos votos diariamente se tienen que contabilizar y asentar en un acta. Por eso su voto no es secreto, el voto es abierto, se le llama. Sin embargo, ustedes tienen toda y deberían de tener toda la libertad de emitir su voto en el sentido en que ustedes crean es pertinente. Y no, no, no es este raro que en varias ocasiones nos hemos empantanado con los votos y han votado casi todos los sobrecargos y como no se ha definido, nos empantanamos en las juntas particulares que nos ha sucedido en algunas ocasiones en el pasado en la cual salíamos a juntas particulares, teníamos que juntar, vamos a poner 1.001 votos para poder tener esta mayoría de la que habla el estatuto y no juntábamos la votación porque los compañeros o no querían votar, no votaban, te decían ay, ahorita es que me deja mi vuelo, adiós, y pasaban corriendo o simplemente la votación estaba tan dividida que ya habíamos agotado todos los sobrecargos y no lograba definirse ni para Melón ni para Consandía. Varias ocasiones no sucedió. Pongo como ejemplo la votación que se llevó a cabo en el caso de Alejandra Barrales para reelegirse en una tercera ocasión. Esa es una votación que se empantanó, ni para Dios ni para el diablo. Eso fue en el año, creo que fue en el 2000, 2001, por ahí, creo que fue en el 2001. Se empantanó esa votación y no se llegó absolutamente a ningún lado. En una ocasión, estando Francisco Villarreal como secretario general, salimos a unas juntas particulares en Aeroméxico para un convenio de ahorros. Igual se empantanó el convenio, se tuvo que salir una vez más. Entonces, quiero que tengan y sean muy ciertos, uno, ¿qué sí deben ustedes exigir? ¿Y saber cuántos tienen derecho a votar? Y únicamente deben de votar los sobrecargos que están al servicio de la empresa Aeroméxico. Los desvinculados, con la pena, sí. ASA de México no los ha quitado del padrón. Ellos no pueden votar única y exclusivamente los sobrecargos que están actualmente al servicio de Aerovías de México, aunque estén de permiso. Eso sí pueden votar. Los que no pueden votar son los 616 desvinculados que les están llamando, por supuesto, para que vayan a votar hasta donde me llegó el chisme, porque es chisme. No puedo decirles sí, con certeza, pero eso es lo que están diciendo. Y lo otro es que sepan exactamente, ya una vez que tengan el número total de la planta, la parten a la mitad, por eso les ponía el ejemplo de los 2000 sobrecargos, si son 2000 sobrecargos, parten a la mitad, la mitad es 1000, y para que obtengan una mayoría nominal se requiere un voto más. Ese es el famoso 50 más 1 que hemos cacareado muchísimo en algunas otras ocasiones y en otros procesos. En este caso de juntas particulares se requiere que la votación, ya sea a favor o en contra de la propuesta presentada por el sindicato, esté definida con un 50% más 1 para que se pueda decir que es una mayoría. En dado caso que no se cumpla con lo anterior, pues estaremos hablando de una irregularidad, por eso es muy importante saber al día de hoy cuántos son los sobrecargos que pueden votar en las juntas particulares para que ustedes tengan el número muy claro de cuántos votos se necesitan en un sentido o en otro, ya sea a favor o en contra, para que salga la propuesta. Por eso las juntas particulares duran muchos días. Estas juntas particulares de dos días en varios lugares sin que presida el secretario general, el estatuto es muy claro o quien lo sustituya, y en el pasado nos hemos encontrado y nos han rebotado cuando es la sustitución de la sustitución de la sustitución de la sustitución porque te dicen no puede haber tantas sustituciones si está el secretario general. Pero esas ya son delicadezas y nimiedades de los entretelones y en el tejido fino del estatuto y lo que se maneja con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sobre todo el registro de asociaciones. Entonces, esa es la información que yo quería darles, porque muchos de los compañeros de Aeroméxico están preocupados porque votan y entregan su voto y dicen es que no hay urna. Pues no, no hay urna porque en las juntas particulares no es el voto secreto. Sí debes ser libre, sí te deben de dejar votar en el sentido que tú quieras, no debe de haber coacción, no debe de haber represalia si votas en un sentido o en otro. Yo creo que ya son adultos todos, y no más bien creo, son adultos todos, y cada quien que se haga responsable del sentido del voto como lo emite. Podemos tener opiniones en que es mejor a favor o es mejor en contra, pero eso es completamente diferente a coaccionar a los compañeros a que voten en un sentido o en otro. Dejemos que los compañeros voten libremente, el voto no es secreto, lo vuelvo a repetir, se tiene que contar y apuntar nominalmente todos los días, y si los que estamos en demanda también podemos votar, es que sí deberían de poder votar, porque están en un proceso de conflicto con la empresa, pero finalmente están peleando un despido injustificado. Yo creo que sí deberían, pero como lo está manejando Ricardo, me imagino que no, porque de los que conozco que están corridos de manera injustificada, creo que no han ido a votar o no los han dejado votar. La verdad, no te sé decir mi Gaby preciosa, pero sí, debemos votar esa afirmación. Yo también diría que sí podrías votar y sí deberías votar, pero no creo que te dejen votar. Si ya ves que ayer a Wendy me la corrieron de la asamblea, no hombre, te les apareces tú y se me zurran todos, completita la representación sindical. O sea, tú y yo y Wendy somos, bueno, y de Yanira somos el demonio pura mujer, ¿se dan cuenta que Ricardo del Valle le tiene pánico a pura mujer? O sea, Wendy de Yanira, Gabi Fraustro, su servidora por supuesto, nos alucinan ahí en asa. Pero quería darles esta breve explicación de cómo funcionan las juntas particulares, en qué artículos del estatuto está sustentada la junta particular y qué dice acerca de la votación. Porque Ricardo es un maestro en engañarlos y en decirles mentiras y sobre todo en interpretar, porque esta es tamaña de interpretar a cómo me convienen los estatutos, es pan de cada día en la Asa de México. Entonces, eso sería todo de mi parte. Espero que les sirva la información. El voto es abierto, no es secreto, pero debe de ejecutarse de manera libre sin que te coaccionen. Eso sí. Adiós.